Por desgracia, es noticia por esto que van a ver en directo, porque se produce el cierre en los comercios de Almería. Medidas inevitables, si se quieren frenar la curva, en total en esta provincia serán mañana ya 44 los municipios con cierre total de hostelería y comercio no esencial y con 62 con cierre perimetral. Es el último día que abren hasta que se decida lo correspondiente, dentro de 14 días, si todo va bien. Es la imagen del día en la primera capital de la provincia que se queda sin la actividad de los no esenciales, Almería. Que no tiene sentido cerrar el comercio y tener hasta las 10 de la noche la gente en la calle. Aquí es donde menos contagios hay. La capital almeriense se prepara para el cierre total de hostelería y del comercio no esencial que será efectivo a partir de mañana debido a la elevada tasa de incidencia del coronavirus. Que vamos a encerrar las posibles vencias a los demás. Muy inseguros, con mucha incertidumbre, con el futuro que nos espera. Pues nada, ahora alerte. ¿Cómo afecta este cierre al comercio, a la hostelería? ¿Qué opina la ciudadanía? Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. En casi un año después, los dueños de este circo siguen atrapados. Carolina Cambrils, a cuenta de la pandemia también. Pues sí, esta es otra de las imágenes que nos deja la pandemia de coronavirus y que no siempre vemos. Como bien decías, estos animales llevan aquí casi un año desde que secretó el cierre del país el pasado 14 de marzo. Son el único circo de España que tiene animales y ese es el motivo que les hace estar en Arjona casi un año después. No tienen posibilidad de volver a casa y ahora el problema más acuciente que se le presenta a esta familia es dar de comer a los animales. Al principio los vecinos se volcaron, les traían comida, les traían pan, les traían fruta, carne... Pero ahora, casi un año después, ese interés vecinal ha ido decayendo y sus propietarios, ya solos, porque los 40 trabajadores se han marchado, no saben cómo seguir manteniendo a estos animales que, como te digo, no pueden transportar. En este día en el que hablamos con los primeros mayores de Andalucía que ya son inmunes. Hace hoy seis días que me vacunaron del bicho. Esta señorita es inmune, bueno, esta señora, tirando a vieja. Tras 317 días de pandemia, hoy les presentamos a nuestros inmunes. Hoy estrena Inmunidad. Hoy, hoy, qué bien. ¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando consigas ya la inmunidad? A mí me ha gustado mucho ir al chino. Ahora que soy inmune, abraza a toda mi familia. Los 36 abuelitos de esta residencia sevillana estrena, hoy la ansiada, Inmunidad. Ya estamos todos bien, así que pronto vendrá nuestra familia. Más que verdad. Juan, Luisa y Pepa alcanzarán la inmunidad en tan solo unos días. Ayer recibieron la segunda dosis. Quédense que compartimos esta alegría con ellos, como siempre en unos minutitos aquí. ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! Mi hija no va a la escuela, no la pienso llevar al colegio. Yo tengo dos sobrinas aquí de 4 y de 3 años y me están viniendo a clase. Yo soy monitora escolar, ahora mismo yo no tengo trabajo porque no van los niños a la escuela, pero es que yo creo que esa falta está más que justificada por el tema que hay. El riesga a que se ponga en marcha el protocolo por asentismo, ¿no te importa? No, indiscutiblemente que no, me da igual, pero mi hijo no va al instituto. Tienen miedo y aseguran que no van a llevar a sus hijos al colegio hasta que la incidencia de la pandemia baje aquí a la línea donde ya se han superado los 2.400 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy estaremos con ellos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Datos del COVID. En las últimas 24 horas se han producido en Andalucía 82 fallecimientos por COVID. Además, se han detectado 4.751 nuevos positivos, 255 menos que el lunes, con lo que baja levemente la incidencia hasta los 999 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, superamos los 4.000 hospitalizados, tras sumar 228 en las últimas 24 horas. De ellos, 570 están en las UCIs, 18 personas más que allá. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles, programa 5.755, el incremento de los contagios de estos últimos días en nuestra comunidad obliga a la Junta al cierre perimetral de 489 municipios a partir de esta medianoche. Y en 265 cesará también toda actividad no esencial durante al menos 14 días, como lo estamos contando. Entre las poblaciones que echan el cierre a la hostelería y el comercio no esencial figuran ya capitales y poblaciones importantes. La localidad andaluza con la tasa de contagios más alta, en concreto, es Jerez de la Frontera. Así que ya mañana solo abrirá allí el comercio esencial. Marbella también ha superado ya la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Así que a partir de las 12 de esta noche también ahí cesará su actividad esencial, su actividad no esencial. Y en Almería, como les contábamos, es donde tenemos la primera capital de provincia que tiene que hacer frente a las restricciones más duras. Esta noche cierran todos los servicios no esenciales también, también la hostelería. El malestar de los comerciantes es más que patente. Y mientras en la calle, preocupación por la alta tasa de contagios, a pesar de todo, los almerienses hoy han salido a la calle de forma masiva. El cierre es en principio de 14 días. La capital almeriense se prepara para el cierre total de hostelería y del comercio no esencial que será efectivo a partir de mañana debido a la elevada tasa de incidencia del coronavirus. Antonio, recogiendo, tú eres fotógrafo, eres la imagen de lo que mucha gente de comercios no esenciales está haciendo porque ya a partir de mañana, de esta misma tarde, cerráis de momento 15 días. ¿Cuál es la sensación? La sensación es de impotencia, de incertidumbre, hay un desasosiego y no sabe nadie lo que va a pasar. Debería cerrar todo y confinarnos todo para que esto vaya mejor, porque claro, cerramos el pequeño comercio donde pueden entrar otras cuatro personas, nada más, donde no hay apenas contacto y luego hay otros comercios abiertos. Que no tiene sentido cerrar el comercio y tener hasta las 10 de la noche la gente en la calle porque lo que va a hacer la gente va a ser reunirse en las casas, que es donde yo creo que puede haber más peligro que es cuando se quitan las mascarillas. Estamos muy preocupados por todo lo que vamos a vivir ahora, totalmente la tienda cerrada. Yo creo que donde menos contagio hay, aquí, ni aquí ni en la hostelería. El problema está en las casas, en las casas privadas, en la gente hace fiestas, la gente se reúne. Aquí donde menos contagio hay. Muy inseguros, con mucha incertidumbre, con el futuro que nos espera. Dos semanas con recibos entrando en el banco a diario y sin entrar un céntimo en caja. Así que nada, esperemos que sean solo 14 días, que no sea más. Sí, nos vamos a alerte 15 días, por lo pronto y esperemos que sean 15 días. Ya nos pasó la otra vez y no fueron 15 días, fueron dos meses. Pues nada, ahora alerte, esperar a que llegue alerte porque claro, ya el mes pasado de marzo ya tardaron. Que la hostelería no es solo, porque en el autobús sin embargo vamos todos subidos y no pasa nada. ¿Usted como clienta no tiene miedo? Hombre, tengo respeto, pero yo ahora mismo veo que aquí no hay ningún problema. Yo prefiero el cierre a que suceda alguna desregulación al respecto que nos traiga más consecuencias. Estas nuevas restricciones entrarán en vigor mañana a miércoles. La tasa de incidencia en Almería supera ya lo establecido. Nos situamos en 1.294,5 casos por 100.000 habitantes. En total, en el conjunto de la provincia ya hay 44 municipios que cerrarán a partir de mañana todo, Comerción Esencial y Hostelería. Y tenemos ya 62 municipios con cierre perimetral. Pero bueno, son las circunstancias que hemos querido todos. Todos queremos disfrutar y esto es lo que tenemos. Gracias a Dios tuve 17 días de ingresar al hospital. No ingresé a la UCI, pero verdaderamente la soledad de estar ahí 17 días. Quedamos en picados, en cerrar las posibles vencias a los demás. El sitio que se sepa que de verdad no hay más remedio que cerrar, pues cerrarlo, pero no cerrar toda una provincia o toda una capital si no es necesario. Yo no, yo miedo no, yo tengo respeto. Miedo gracias a Dios no. Las medidas que entran en vigor a partir de mañana miércoles se prolongan en principio durante 14 días, a la espera de ver la evolución de las cifras que deje la pandemia. En Almería seguimos porque es la primera capital andaluza a la que le ha tocado. Hemos visto hace solo unos minutos cómo se echaba el cierre. Hasta dentro de 14 días no se podrá abrir. Estamos en directo a punto de hablar con los protagonistas, Mar Gutiérrez. Duro momento. Pues sí, duro momento, duro momento. La tasa de incidencia en Almería capital ya era muy preocupante. Nos lo venían avisando y finalmente se ha producido. Aunque entra en vigor mañana miércoles ya han pasado las 6 de la tarde y ya es una realidad. Lo hemos visto, se cierra comercio no esencial, hostelería durante 14 días. Es mucha gente, muchas familias las que dependen de estas medidas de restricción y es que no sé ya ni qué preguntaros. Esperemos que sean 14 días solo y que la gente sea responsable y podamos volver dentro de 14 días. ¿Consideráis que es una medida justa, que se necesitaba? Sería justa si fuera para todo, pero solo lo pagan con la hostelería. La hostelería, bueno, esto es un restaurante Wilding en el Paseo Marítimo donde yo creo que ya decís vosotros que la cifra ya de clientela había bajado también durante los meses previos. ¿Ya se notaba un poco? Ya se notaba un poquito, pero es que ahora ha subido bastante. Ya no estamos pasando. Ya, ahora alerte. Alerte. ¿Qué sensación tenéis? Pues mala, porque con el ERTE no nos llega para pagar la hipoteca, no nos llega para nada. Aquí somos siete de familias de trabajadores. Bueno, vamos a hablar con Diego, que es de ASAL, de la Asociación de Hosteleros de Almería. Él es propietario también de un restaurante que ha cerrado sus puertas. Diego, se veía venir esta medida, finalmente se ha llevado a cabo. ¿Son muchas familias, por ejemplo, las que dependen de estos negocios? Bueno, pues en estos negocios, un negocio histórico en Almería, pues prácticamente son doce las familias que dependemos de nuestros puestos de trabajo, porque son negocios pequeños, son nuestros puestos de trabajo. Y un momento muy triste, recogiendo la terraza, cerrando puertas para mínimo 14 días no saber qué va a ser de nosotros. En el reportaje hemos dicho que se ha visto muchos compañeros de hostelería y de comercio, han visto ustedes que decían que lo que no entienden es que la gente sigamos en la calle, que el toque de queda sea a las 10, que otros establecimientos estén abiertos y que vosotros cerréis. ¿Consideras tú que esta idea es la adecuada? No, la verdad es que no. La verdad es que el sector de la hostelería se siente dejado de la mano de Dios, nos sentimos ninguneados, nos sentimos demonizados, nos sentimos como si fuéramos cabeza de turco de una situación que no hemos creado nosotros. Nosotros desde el minuto cero hemos sido responsables, creando un plan hícnico sanitario, poniendo separación entre mesas, el aforo mínimo, en fin, un montón de medidas que hacen que este local sea un local seguro. Nosotros hemos estado trabajando para que nuestros empleados, nuestros trabajadores y nuestros clientes estén seguros y no entendemos esta dejación del Gobierno central por dejarnos sin un plan de reestructuración del sector. Lo único que nos ha hecho ha sido unos préstamos sicos, alargar los plazos en los que esos préstamos tenemos que pagar, simplemente está agotando esa agonía. Son más de 100.000 los locales en España que no podrán volver a abrir sus puertas. 1.250 de esos locales serán en la provincia de Almería. 1.250 familias que han visto cómo no saben cómo mañana van a poner su olla de comida para las de comer a sus hijos. Estamos en una situación dramática, psicológicamente muy tocado. Bueno, es el sentir del sector del comercio y la hostelería. Eso sí, comparten que las cifras son preocupantes, lo entienden. Las cifras de incidencia, la saturación de los hospitales, Hospital de Poniento, Hospital Torre Cárdenas, en definitiva. Esperemos que se aplane la curva, modesto, por el bien de ellos y por el bien de todos. Van a cambiar mucho las cosas en Andalucía a partir de las 12 de esta noche, empezando por Almería. Bueno, y hoy hemos querido hablar con los primeros mayores andaluces que ya son inmunes. Deben de serlo porque se han vacunado ya en las dos ocasiones que corresponde y han transcurrido ya siete días desde la segunda dosis. Por tanto, estamos hablando con andaluces que son inmunes. Queríamos hablar con ellos, teníamos muchas ganas de compartir su alegría y su esperanza. A ver si nos da un poco de ánimo lo que viene a continuación. Soy Antonio, tengo 75 años y soy inmune. Hace hoy seis días que me vacunaron del bicho. Estoy feliz, inmediatamente llamo a mi hermana, digo, mira, que ya soy inmune y tú, por no estar aquí, digo, yo estoy ya, vamos, a mí, mosquitos, lo que venga. Una tranquilidad enorme después de tantos días aquí encerrados sin poder salir, sin nada. Esta señorita es inmune, bueno, esta señora, tirando a vieja, es inmune. Yo ya tengo mis años. Una señora entró en líquido, en una inyección, me la puso y no vuelto a sentirme. Aunque estén inmunizados, las medidas anticovid siguen vigentes, por lo que los tenemos que entrevistar en la puerta y con la distancia prudencial. Hoy estrena Inmunidad. Hoy, hoy, qué bien, que me hace muy feliz. Yo sí, pensé que hoy iba a ser el día más feliz de mi vida porque ya soy inmune, pero el día más feliz no será ese, no es hoy. Es el día que pueda salir y dar un paseo con mis hermanas y darle un abrazo. Les daría el beso más fuerte de mi vida y me alegraría más que si me comieran un jamón. Ya son inmunes, gracias a Dios. Fuimos la primera residencia que se vacunó privada en Sevilla. Pepa, María Luisa y Juan la alcanzarán en tan solo unos días. ¿Qué te ha dicho tu hija cuando le has dicho que ya vas a ser inmune? Que ahora tiene que tener ella, cuida conmigo, no vaya con ella. Nene, que me han puesto ya la segunda vacuna. Ya estoy totalmente inmunizado, yo te puedo ya abrazar. A ver si ya pronto te dejas salir y podemos salir por ahí a comer. Alegría porque ellos no lo han pasado bien. Se cierra la puerta, no se entra nadie y no sale nadie. Cuando ellos a través de la cancela, a través de las ventanas, veían que la gente andaba por la calle. Ha sido duro. Al principio de toda esta cosa, ¿no te diste un día de la autonauta para ver a tu familia? Porque a mí me pusieron como si fuera a la luna. Una mascarilla de plástico, bueno. Una separación. No veas. Monte, ¿a punto de conseguir la inmunidad en esta residencia? A punto, a punto. Nos quedan poquitos días. Ayer vacunamos a todos los trabajadores y residentes. Y bueno, felices, felices de ya estar prácticamente inmunizado. Pues una alegría por fin estar todos ya vacunados, tanto por ellos como por nosotros. ¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando consigas ya la inmunidad? Cuando, pues mira, yo no soy callejera, pero a mí me gustaba mucho ir al chino. Poder comer una paella en condiciones. Ahora que soy inmune, abrazar a toda mi familia. De un golpe. De hecho, les voy a dar una almuerza a los treinta y tanto, aquella también, para reunirlos ese día de alegría. Monte, ¿hasta cuándo no podrán volver a abrazar a sus familiares? Pues la verdad que no sabemos. Estamos a la espera que nos den indicaciones de sanidad de cómo tenemos que actuar a partir de la inmunidad. Esperemos que sea todo mucho más flexible, que puedan venir, que puedan tener más contacto, es lo que todos estamos deseando, pero la fecha, no tenemos fecha todavía. Ay, cuando lo tenga adelante, les voy a decir que me lleven a la casa ya, que esté curada y que los quiero mucho. Lo que más me gustaría es volver a ver a mi sobrino nieto, que nació, que tiene ahora dos años. Ya estamos todos bien, así que pongo a prender a nuestra familia. No es que verdad. Mira, mañana, el treinta, déjalo que pase por lo menos, que me vean por la ventana. Que es tu cumple. Que es tu cumple. Ya pronto, verá como si... Gracias, guapa. Que está usted en buenas manos, se la ve. Sí. Muchas gracias. 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 Desde Andalucía Directo, ya le adelantamos el feliz cumpleaños para que se entere Andalucía entera. Nos alegramos, a ver si van llegando poco a poco todos los que faltan y nos llegan esas vacunas que necesitamos. Y a todo esto, los colegios. ¿Qué pasa con los colegios? En muchos municipios de Andalucía los padres de alumnos se lo están pesando. Uno de ellos es la línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar, donde la tasa de COVID es muy elevada, por lo que toda actividad no esencial está cerrada y los colegios abiertos. Esto no lo entienden muchos padres, que en el 90% de los casos que se dice pronto, no están llevando los niños a clases. La Junta amenaza con aplicar el protocolo de asentismo escolar. Complicada la situación. Mi hija no va a la escuela, no la pienso llevar al colegio. Desde Navidad estamos con la niña en casa. Desde Navidad está mi hija en casa, no ha salido para nada. ¿Tenéis mucho miedo los padres de aquí de la línea? Hombre, es que de las incidencias que hay de enfermos y de contagios, es normal que tengamos miedo. Yo tengo dos sobrinas aquí de 4 y de 3 años y no están viniendo a clases. No están viniendo a clases, o sea, tu hermana ha dicho aquí a los niños no los traigo. Ahí está, y no los trae. Ella también está embarazada ahora y le queda poco paparí de dos gemelos y no se fía. Bueno, según la Junta de Andalucía, las clases siguen siendo seguras. Bueno, para ellos no. Siguen siendo seguras, para nosotros no. ¿Y arriesga que se ponga en marcha el protocolo por asentismo? ¿No te importa? No, indiscutiblemente que no. Me da igual. Pero mi hijo no va al instituto. Antes estaba absolutamente que nada. ¿Cómo hacéis en casa para estar con los niños? Porque si trabajan los dos padres... Bueno, vamos turnando, intentamos, los dejamos un ratito solos, vamos a verlos, hacemos lo que podamos. Pero primero preferimos que estén en casa sanos, que llevarlos aquí sin saber lo que van a traer a casa después. ¿Tu hija qué te comenta de esto de no ir al instituto? Hombre, ella quiere ir, pero como está la cosa, es lo mejor que no vaya. Hay que ponerse también en el lugar de pensar cómo 12.000 padres, entre ellos abuelos, llevamos a los hijos las aglomeraciones que se producen en los centros, tanto para llevar a los niños como para recogerlos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vosotros pensáis que si toda la actividad esencial está cerrada, los colegios también? Hombre, claro. Es que todo está cerrado. Hasta el mismo ayuntamiento tiene todos sus trabajadores trabajando telemáticamente. Yo soy monitora escolar. Ahora mismo ya no tengo trabajo porque no van los niños a la escuela. Pero es que yo creo que esa falta está más que justificada por el tema que hay. De hecho, yo tengo un familiar, uno no, tres, y como yo, ya me ha ido una amiga y está un piso entero. Bueno, es que vamos a ver, es que la incidencia es muy alta. Carolina, como presidenta de las asociaciones de padres y madres de alumnos de aquí de la línea, ¿seguís empeñadas en no traer a los niños al colegio? Exactamente. Nosotros estamos ahora mismo por la seguridad de nuestros hijos y desde el 11 de enero apostábamos por una educación telemática que no nos la conceden y seguimos estando en lo mismo. La manera más segura sería hacerlo desde casa. Porque ahora mismo, ¿cuántos niños están yendo a clase aquí en la línea? Pues aproximadamente está en un 6, 5 y pico por ciento de asistencia. De más de 12.000, ¿no? Más casi 13.000 alumnos, 12.500 alumnos, sí. ¿Vosotros habéis hablado con el ayuntamiento, habéis intentado hablar con la Junta? Claro, nosotros el 11 de enero mandamos un escrito a la Junta de Andalucía y no hemos tenido respuesta. Bueno, la respuesta es la que sabemos todos que no lo hacen de manera telemática, nos obligan a ir de manera presencial. Desde el Ayuntamiento de la Línea insisten en que la asistencia a clase debería suspenderse mientras las cifras de contagios sigan siendo tan altas. Una petición a la que se ha sumado la Asociación de Directoras y Directores del Instituto de Andalucía, que solicita que la enseñanza pase a ser online en aquellas localidades donde se superen los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, la Junta afirma que la incidencia en los centros no ha superado el 1%, que siguen siendo espacios seguros y aplicará el protocolo de asentismo escolar, aunque afirma que según como evolucione la situación, se irán tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos. Así están las cosas en la línea y en todo esto se plantean problemas singulares como el que tiene en Arajona el circo al que pertenece este hipopótamo que nos enseña toda su mandíbula. Carolina Cambriles, estarás lejos de ahí. ¿Nos enseña su mandíbula Modesto? Ten cuidado, no estoy cerca. No, estoy aquí, yo soy la que sujeta el melón. Nos enseña la mandíbula Pipo porque quiere comer, como todos los animales de este circo. Ten cuidado. Que como hablábamos antes, llevan aquí casi un año y necesitan manutención diaria. Sus dueños están atrapados porque, como también te contaba antes, son el único circo de España que tiene animales y por este motivo no pueden volver a casa. Ricardo, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues bueno, lo estamos llevando como podemos. Últimamente ahora estoy con otro trabajo y bueno, estamos manteniendo los animales como mejor podemos tenerlos, ¿no? Ricardo lleva el circo en las venas, la quinta generación de circenses, la suya. Y se encuentra con que es la situación más complicada. Me dices que habéis vivido en tu familia, que ni siquiera en la guerra vivisteis una situación parecida. Estáis completamente atrapados. Es que, fíjese, la cosa que estamos hablando en familia y demás, que incluso cuando hubo la época de la guerra, es que esta situación es que no ha venido de nuevo, ¿no?, para todos. Y es que de verdad es una situación que no se sabe cómo soportarla. Tú ahora mismo, aunque has trabajado toda la vida y tu familia también en el circo, estás trabajando en la aceituna para poder dar de comer, por ejemplo, a los leones, porque entiendo cuánto comen los leones. Pues fíjese, nosotros hemos estado adaptándonos a todo, ¿no? Como la actividad del circo y de los espectáculos no puede funcionar, nosotros no tenemos ninguna entrada, digamos, para poder subsistir, ¿no? Entonces me estoy adaptando y buscando un trabajo, otro trabajo para poder mantener a mis animales. Entonces, además, Ricardo, tú te has quedado aquí con tu familia, con tu mujer, con Antonia, estáis toda la familia aquí. Antonia, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Este estar atrapados. La verdad es que estamos muy a gusto aquí porque hemos conocido gente muy buena, es lo bueno que nos llevamos de la pandemia, de que al menos tendremos unos amigos ya para toda la vida, pero nuestra vida es ir cambiando de municipio cada semana, o sea que ya es, se nos hace largo ya, muy largo. ¿Alguna vez te habías imaginado que podías estar atrapada en un municipio tanto tiempo? Imagino que estaría acostumbrada a cambiar constantemente. Cada semana, como mucho dos semanas, como muchísimo. Llevamos ya diez meses. Menos mal, menos mal que tenéis vecinos como ella que os están ayudando. La verdad que sí, menos mal de ellos. Bueno, Modesto, es que los vecinos, sobre todo al principio de la pandemia, se volcaron con estos dueños para que pudieran dar de comer a todos estos animales que estás viendo. Tú eres una vecina de la que está colaborando, ¿por qué? ¿Por qué bien te sigues viniendo cada día a traerles comida? Bueno, pues porque, vamos, los conocimos, los conocemos de varios años que han venido aquí al pueblo, y entonces pues nos llevamos bien con ellos y les ayudamos en todo lo que podemos, tanto para animales como para ellos, porque ellos todo lo que pillan son por animales y ellos son los que se quedan siempre un poco en el agua. ¿Tú qué les traes, pan, fruta o qué? Tengo pan, fruta y luego también les ayudo, porque no hay que mantener a ellos en la comida diaria suya. Ricardo, ¿qué necesitan estos animales? ¿Qué cantidad, toneladas, me imagino, de comida? Dese cuenta que están comiendo sobre una media de 500 kilos de forraje cada dos días. Imagínate. Esto son solamente los animales que necesitan el forraje. Después tenemos aquí los leones, que tenemos seis leones, y cada uno de ellos comen una media de 15 a 16 kilos de carne diario cada uno. Fíjate en la cantidad de forraje y de carne que necesitan de este matrimonio para alimentar a sus animales y para subsistir ellos mismos, porque hace 12 meses que debido a la pandemia no pueden trabajar. Gracias, Carolina. Hemos estado muy pendientes desde el principio de la situación que se le presenta a este circo que sigue en Arajona, a pesar de los pesares, sorteando muchas dificultades y muchas necesidades que se les plantean a los animales. Tenemos nuestro foco puesto en ellos y seguro que también saldrán adelante. ¡Vamos a Granada! En el Polideportivo arreglan los daños provocados por el terremoto, pero Lidia no puede olvidar lo ocurrido. Y después peor todavía, porque luego piensan lo que podría haber pasado. ¿Qué ha pasado? ¡Niña, ¿habís vencido el terremoto? El suelo sigue temblando también hoy en este supermercado, no pueden olvidar lo vivido, el sábado. El pedazo de terremoto que acabamos de sentir. No me ha matado eso, de milagro, cari. Creo que nos llevemos un susto tremendo, tanto los clientes como nosotros. En viviendas grietas como estas, que hasta se ve la habitación contigua, quitan el sueño a los vecinos. No se pierdan el reportaje de hoy, enseguida aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vean esto, el accidente anoche de un camión ha provocado el corte de la A92 a la altura de Atarfe en dirección Sevilla, aunque el tráfico ya se ha restablecido. El vehículo transportaba frutos secos y se ha incendiado, por lo que los bomberos han tenido que intervenir. Además, dos personas, un hombre de 50 años y una mujer de 43, han sido trasladados al Virgen de las Nieves, aunque su estado no revestía gravedad. Los trabajos para retirar la carga de la calzada se han prolongado durante gran parte de la mañana de hoy. Y en Málaga, la Guardia Civil, con la Policía de Polonia, ha arrestado los cabecillas de la organización más activa de Europa dedicada al tráfico de marihuana. Residían en una urbanización de lujo de Estepona. Hay más de un centenar de detenidos también en Granada, en Cádiz, en Valencia. Para el transporte de la droga usaban sofisticados dobles fondos en camiones, turismos y autobuses. Se han intervenido tonelada y media de marihuana, 91 kilos de hachís y 43 de cocaína. Es la historia que no cesa. Además de detener a 110 personas, la Guardia Civil ha realizado 80 registros tanto en Polonia como en España. Se ha incautado tonelada y media de marihuana, así como 43 kilogramos de cocaína, 91 kilogramos de hachís y más de 20.000 plantas. Felicidades de nuevo a la Benemerita. Vamos en directo a este lugar de Málaga, en el que las últimas lluvias han provocado el derrumbe de parte de este muro de un instituto. Se han caído 16 metros lineales en la zona de pistas deportivas con el riesgo, dicen los profesores, para alumnos. La denuncia viene de lejos, Ana. Pues sí, Modesto, precisamente porque esto no es nuevo, empezó hace tres años, ya este instituto denunció que hacía falta un arreglo para esta parte del muro del instituto, una parte del instituto de Miraflores de los Ángeles, que linda precisamente con esto que estás viendo, que es el Arroyo de los Ángeles. Pues bien, no solo no se produjeron esos arreglos, hace tres cursos escolares, cuando ya lo estabais pidiendo, Pepe Martínez, que es profesor de literatura, sino que encima ahora se ha grabado. Sí, la última lluvia, bueno, pues acabó con una parte que se había derrumbado hace tres años, en este caso ya hemos llegado a 16 metros prácticamente de muro. Claro, fíjate cómo está el muro, Modesto, verás que hay muchísimo desperfecto a lo largo de toda esta parte, de todo este lateral. Lo que hay justo aquí son las pistas deportivas, pero ahora vais a ver lo que tú decías, ese gran trozo que se desprendió con las últimas lluvias, los arreglos no llegan, Pepe, y teméis que vuelva a llover, estamos en invierno y que esto vaya cada vez a más. Claro, esto es tanta piedra, tanta piedra, el agua va a ir buscando su cauce natural y se va filtrando, como vemos aquí. Esto es lo que ocurrió hace tan solo unos días, la última lluvia. Esto es lo que se agravó, la última lluvia terminó en octubre de 2018, cayeron unos cinco metros de muro y la última lluvia ha echado abajo lo que podemos observar. Claro, ¿qué pasa, Modesto? Que ahora los jóvenes que estudian en este instituto no pueden hacer uso del gimnasio por temas de aforo y de ventilación, tendrían que dar clases de educación física en el patio, pero el patio, como ves, está totalmente inutilizado. Correcto, esa parte aquí dan las dos pistas deportivas que tiene el centro, pero la que está adyacente al muro, la parte más cercana, por debajo, se está ahuecando. Incluso la cámara puede captar esa canasta de baloncesto, los tornillos, la sujeción al suelo ya está levantada, es como una especie de burbuja. Claro, el tema es que aquí tenemos algunos padres y madres de algunos de esos alumnos y más, supongo que la preocupación es máxima, porque vuestro hijo, al final a un joven, tú le puedes decir no pases, pero no sabes si puede estar jugando ahí, ¿no? Sí, sí, estamos muy preocupados porque es que llevamos desde el 2018 intentando que esto se solucione. Es verdad que en ese momento nos dijeron que había que esperar unos plazos, lo veíamos lógico, pero es que ya han pasado dos años y con la última lluvia ya han caído 16 metros y es que estamos súper preocupados de que pase algo y que ocurra... ¿Qué os dicen vuestros niños, qué os dicen de cómo está el patio? Están preocupados por la situación y además porque no pueden tampoco usar las canchas en su totalidad. Fíjate, modesto, que llamativa es la imagen por ahora, desde la Delegación de Educación lo que dicen es que sí, que hay una partida de 200.000 euros, que esto se va a arreglar, pero por el momento esas obras todavía no han empezado, esas actuaciones no han empezado y lógicamente tanto profesores como padres y alumnos lo que quieren es que esto se solucione cuanto antes. Seguiremos pendientes y en cambio, pues en el momento que nos lo comuniquen lo trasladamos. Continúa la preocupación de este hombre. La preocupación por este hombre, Daniel, taxista desaparecido desde el 10 de enero. Aquel día estuvo con su hermano paseando en bicicleta y desde entonces no se sabe nada de él. Esto dice su hermano. No tenemos así ninguna pista formal. Tenemos algún rumor de que lo han visto el sábado por los alrededores de Sevilla, pero aún así no tenemos nada a lo que agarrarnos y no sabemos dónde está. Y son ya muchos días, estamos muy preocupados y nos gustaría que apareciera, se ponga en contacto con nosotros o si alguien lo ve, pues es fácilmente identificable porque él va a todos sitios con el taxi. Y este hombre que van a ver también está desaparecido desde ayer en Málaga. Salvador Pareja tiene 76 años, 1,70 de estatura, complexión gruesa, vestía vaqueros y chaqueta azul en el momento de su desaparición. Supuestamente se bajó en la última parada del autobús en el Paseo de la Farola en el puerto de Málaga y va a sacar dinero al banco, pero su familia ha constatado que no llegó a hacerlo. Bueno, pues enseguida vamos a conocer con detalle qué está pasando también en el puerto de la Piñera de Algeciras por el derrumbe de parte de esta estructura en la que estamos. Marina, cuéntanos. Pues así es como ha quedado Modesto, como ves, todo el techo se ha derrumbado en esta vivienda aquí en Algeciras. Una vivienda que se ha caído el techo, como ves, han tenido que desalojar, bueno, afortunadamente ese piso estaba vacío, han tenido que desalojar los vecinos de abajo, pero es que el resto están aquí todos con muchísimo miedo, todavía metidos en el cuerpo porque no sabéis qué puede pasar, ¿verdad? No, no sabemos nada y con el miedo de que vuelva a llover, coja peso y se caiga. Esto ocurrió el jueves pasado, Modesto, están todos muy asustados y si quieres lo que hacemos es que en un ratito hablamos con ellos y me cuentan más detalles de lo que ha pasado aquí. Perfecto, enseguida estamos ahí y nos ocupamos de otros asuntos de los que llaman nuestra atención los andaluces, como este en Jaén. Abril todavía no sabe que la lleva el conductor más experto, uno que ha tenido que conducir sin carné ni frenos. En Jaén cuando me van a hacer una revisión me dicen tú eres el famosillo Hugo, el del Kawasaki. ¿Por qué te dicen eso? Por el Kawasaki que tengo. Cuando nos decían los médicos cosas, nosotros les decíamos que no, que nuestro hijo iba a vivir. Hugo nos ha enseñado que la vida es un juego que hay que jugar venga como venga, no se vayan que se lo presento y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Llegamos para abrir la tienda y nos encontramos que no iba a la cerradura de la reja. Se llevaron zapatillas de gama alta, también gorra, calcetines. Los congelados, las carnes, los jamones, los quesos, los salchichones, aproximadamente unos 600 euros. Pero el dinero se lo llevaron, claro. Se lo llevaron. ¿Cuánto tiene valorado usted más o menos las pérdidas? Yo no sé lo que es, pero sobre yo unos 5.000 euros así más o menos. El congelador estaba abierto, sacado la caja de pulpo, sacado la comida, las botellas de tinto han desaparecido. Y así un día tras otro. Los robos se suceden desde hace una semana aquí, en Campillos. Los comerciantes aseguran que se debe a las restricciones de horario debido al COVID. Ahora los tacos lo tienen más fácil. Enseguida hablamos con ellos y será en Andalucía Directo. Medio cafelito. Atención, los fil... Hay semáforos que sacan la verdadera personalidad del conductor. Es un visti y no visti, parpadeo y está cambiando. Por un lado están los listos, que se acercan, como ven, a más no poder. Si observáis, el que viene detrás mío estaba bastartado. Ya no me he venido. También los confiados, que dejan margen. Ellos se ven capaces. Por eso yo cuando había trabajado, hubo más una hora antes. Pero impacientes siempre hay. Siempre los habrá. Los despistados como Rocío, que si se descuidan un poquito, los pierden. Yo normalmente me espero, que yo no tengo dinero para pagar la multa. La cuestión es no rendirse ante tan solo seis segundos. Hoy ponemos a prueba a Carlos. Veremos si lo consigue. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Aquí, en Andalucía Directo. Desde que se inició la pandemia, sus ventas se han multiplicado. Su producción no para de crecer. Fabricamos fregonas, valletas, esponjas. Y sacamos al día, como podéis ver, más de 140.000, 150.000 unidades de producto terminado para distintos clientes, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando de una de las grandes fábricas de productos de limpieza y de higiene personal y se encuentra aquí, en Hinojos. Extenda es una herramienta muy práctica para las empresas. Es el mejor ejemplo de una compañía que está en pleno crecimiento internacional. ¿Quieren conocer su trabajo? Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Muchas cosas que contarles todavía en este Andalucía Directo de martes. Pero antes, vamos a Granada, donde la tierra sigue temblando. Hasta 13 réplicas. Desde la pasada madrugada, que se dice pronto 13. Una de ellas de magnitud 3,1. En Atarfe, este mediodía, cuando nuestro equipo estaba allí grabando, comprobando los temblores pasados. Más de 400 familias de Atarfe y de Santa Fe reclaman daños provocados por los eismos. Imposible pegar ojo después de vivir esto. Mira, Dios. Mira, el pedazo de terremoto que acabamos de sentir. No me ha matado eso de milagro, cari. Y yo atendiendo a una clienta y yo de repente vi las botellas caerse detrás de la clienta y yo no podía reaccionar. Un hombre que estaba ahí en el alcohol me dijo, vea el techo, que se te cae el techo. Y yo me apontó que aquí y ya pues empezó a caer la escayola y cayó justo aquí, la pieza donde yo estaba. Momentos de pánico tras el terremoto del pasado sábado. Revivir esta situación demasiado fácil cuando la tierra no deja de temblar. A Hortensia le pilló en el baño el terremoto. ¿Fuiste al baño un momento? Sí. ¿De este supermercado? ¿Trabaja aquí? ¿Y de repente qué pasa? Pues nada, estoy terminando de abrochar el pantalón y empezó todo a moverse. Escuché algo caer, salí corriendo. Madre mía, ¿qué hacía de terremotación eso, tío? Ha sido gordo. ¿Gordo? ¿Tú varás? Escucha, Javi. Escucha. Mira, yo estoy temblando. Fue un susto muy grande. Yo para mí personalmente, para mucha gente también que estaba asustada, gracias a Dios no hubo ningún daño personal. Hace nada, hace media hora acaba de haber otro temblor. Ha sido dos segundos, pero ese sí lo ha sido como un saltito, pero sí se ha sentido ruido y todo, pero vamos. Se nos corta la respiración. Sí, yo me he quedado un poquillo parado y digo, otra vez no, otra vez no, pero se ha parado, vamos. Y está a punto de lanzar el micrófono. No sabes lo que hacer en ese momento, no sabes si salir corriendo, quedarte, no sabes lo que hacer. En este supermercado de Atarfe todo vuelve a la normalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Un terremoto? No lo he sentido. Niño, ¿a mí se ha sentido terremoto? Pero hoy martes otro terremoto de 3,1 se deja sentir con fuerza en la zona. Acaba de dar un terremoto. Esto no para, ¿no? Pues esto ahora mismo que estamos en una situación sísmica y... Hoy el movimiento poco tiene que ver con lo que vivió Lidia el fin de semana. La tierra sigue temblando y el miedo no se nos va. Yo cuando veo esa imagen tuya del momento en el que cae todo esto, da pánico. Él no sabe cuándo va a parar o hasta dónde va a ser, fatal, la verdad. Yo creo que después peor todavía, porque luego piensa en lo que podía haber pasado y esos momentos son durillos. Hasta 13 réplicas de entre 1 y 3 de intensidad se han registrado desde esta madrugada hasta el movimiento de media mañana. La causa en mi negocio no me ha hecho prácticamente daño, pero aquí a la vecina le pilló con sus hijas dentro y la niña hasta por lo visto y se quedó la puerta en caja, hizo todo el daño en la fachada, daño en la casa por dentro y la verdad salieron llorando. La mujer tuvimos que la puerta darle pata porque no se abría y salieron muy asustadas. Con esta situación y siendo visibles aún los daños, en muchas casas imposible conciliar el sueño. No tengo palabras, Mercedes. Menudo temblor para ver una pared como está. Yo jamás he escuchado ese temblor. Mira que llevamos años aquí en Granada, pero como esto es que era, te levantaba y luego te movía. Fue una cosa, yo qué sé, increíble. El miedo fue salir corriendo a la calle, que salimos todos a la calle y nos pusimos allá enfrente por si volvía a repetir. Los daños aquí, veo también detrás de esa puerta, ¿no? Detrás de esa puerta, que también está la fachada, tiene también una raja. Ahí vemos que también hay un montón de gruesas. Estos los daños en otra vivienda, su propietaria nos los muestra. Pero el miedo le impide dar la cara. Más de 400 familias de Atarfi-Santa Fe reclaman por los daños producidos en sus inmuebles. Un enjambre sísmico que esperan de una tregua de una vez por todas. Con nuestra solidaridad y comprensión para toda esta parte de la provincia de Granada que tan mal lo está pasando. Y miren lo que pasa en la barriada de la Piñera de las Geciras. En esta zona que se encuentra en fase de rehabilitación, los vecinos marinas no pueden hacer frente al coste de las obras y piden ayuda. Sí piden ayuda porque aquí no fue un terremoto lo que ocurrió, pero prácticamente lo mismo ocurrió el jueves pasado. ¿Verdad, Belén? ¿Qué es lo que sentisteis? Pues sentimos como una gran explosión y de repente la vecina que vivía justo debajo, pues bajó a que le ayudáramos. Vecina, vecina, el piso, ¿qué ha pasado? Y cuando estábamos hablando justo aquí en el portal, pues fue cuando ya escuchamos otro golpe más grande y fue cuando se cayó parte de su casa. Fíjate, todavía hay cristales aquí en la acera, en el suelo, porque se cayó, como habéis visto, todo el techo del segundo piso, un piso que estaba vacío, ¿verdad? Sí, este piso lleva varios años vacío, abandonado porque la última familia que vivía se le cayó parte de la casa encima. Ya hace años se había caído. Ya hace años se había caído. Entonces ellos tuvieron mucho miedo y abandonaron el piso porque ahí no se podía vivir. Ya los bomberos les dijeron que de ahí se tenían que ir. Claro, pero ahora el piso de justo debajo sí tenía inquilinos. Sí, tenía inquilinos, vivía un matrimonio con tres niños y claro, cuando escucharon el tremendo golpe, pues bajaron a pedir ayuda. Claro, ellos sí han sido realojados por el ayuntamiento, ahora mismo están en un hostal, el ayuntamiento nos dice que les va a dar una ayuda para poder intentar encontrar otro alquiler, otra casa de alquiler, porque ellos estaban alquilados, pero justo en el bajo estaba esta vecina de aquí, Jamina, que susto. Ya ve, parecía que se explotó una bomba y mi madre, que también se puso nerviosa, no sabía si atender a mi madre o salir afuera a ayudar a las vecinas. Su madre, que es una persona muy mayor. Sí, y es diabética, entonces no sabía yo qué hacer ya. Y esto, como decimos, no es la primera vez que pasa, es un edificio que tiene unos 60 años, me decía, porque tú llevas aquí viviendo toda la vida. Sí, desde que nací, 50 años que tengo, 50 que llevo aquí. Y ya llevaba 5 años, ya el piso ya ha construido. Ajino viendo como cada vez estaba peor, ¿no? Ya en 2014. Es más, hicieron una prueba una vez para saber por qué se estaba yendo a ese deterioro que tenía, y era porque tenía luminos y le sacaron incluso una enfermedad al piso. Pero intentamos bueno, pero nadie nos escuchaba, nadie hacía nada, nadie nos decía lo que teníamos que hacer y qué papeles teníamos que remover. Y ahí han pasado los años y... Y cada vez peor, y cada vez peor, tan peor que está afectando hasta la finca colindante que tenemos también aquí a los vecinos. Me decía esta vecina que ella vive en el primer piso, justo debajo del colindante con el que se ha caído, que también se cayó en su momento. También, también. Y tuve que repararlo yo como pude, pero eso no ha quedado bien, porque eso sí que ha hecho un agujero enorme de unos treinta y tantos, cuarenta centímetros de diámetro y se ha perforado hacia el interior de... Pero eso era del exterior, de lo mismo, de la caída. A caer agua incluso. Exacto. Es como un torrente. Cuando llueve las aguas, eso es un torrente. Estos vecinos han estado hablando, como te decía Modesto, han ido al ayuntamiento, porque además aquí vino un técnico de urbanismo. ¿Qué es lo que dijo cuando vio esto así? Pues el técnico dijo que esto no está para vivir aquí, que por seguridad nuestra que recogiéramos lo indispensable y que de aquí nos teníamos que ir. El problema es que no tenéis a dónde iros. Tú tienes niños pequeños, ¿no? Yo tengo dos niños pequeños, entonces, ¿qué hacíamos? Abandonamos las viviendas y nos vamos, porque en el momento que abandonemos las viviendas se nos meten los Ocupa aquí. Entonces tenemos miedo entre los Ocupa, esto que como siga lloviendo se va a caer, y seguimos viviendo aquí. Claro, lo que necesitan es que les den un sitio a dónde irse mientras se arregla esto y aparte poder constituirse. Lo que nos dice el ayuntamiento es que si se constituyen como comunidad de propietarios y se inscriben en la Junta de Andalucía, pueden pedir unas ayudas para que, como propietarios que son de un edificio privado, puedan hacer las obras necesarias para vivir de una manera segura y sin miedo. Lógicamente. Gracias, Marina, en directo desde esta parte del campo de Gibraltar. Enseguida recorremos Andalucía de punta a punta para hablar de temperaturas. Han cambiado las temperaturas mucho en las últimas horas. Veremos cómo se comportan en los próximos días. Pero vamos antes a Campillo. Una semana llevan los vecinos y los comerciantes sufriendo robos por las noches. Los cacos aprovechan el toque de queda para entrar rápidamente en los bares, en las tiendas y hacer esto. La inquietud se cierne sobre campillos. Comerciantes y vecinos se preguntan dónde será el siguiente robo. Y es que desde hace una semana no cesan. Llegamos para abrir la tienda y nos encontramos que no iba la cerradura de la reja. Se llevaron zapatillas de gama alta, también gorra, calcetines, en fin, un popurrí de todo. Puede estar valorado en bastante dinero. En bastante, en bastante dinero. Esta tienda fue una de las primeras, pero unos metros más allá, los cacos no tuvieron piedad con el hogar del jubilado. Los congelados, las carnes, los jamones, los quesos, los salchichones. O sea, usted tenía, ahí tenía colgados embutidos. Tenía, tenía colgados embutidos. Tenía los salchichones, los jamones y los quesos puestos nomás como un vano normal y corriente. ¿Y el destrozo y el robo de lo que se han llevado cuando lo he suponado a usted? Pues aproximadamente nosotros hemos calculado entre la Guardia Civil y yo, con la factura que tenía una, aproximadamente unos 600 euros. Este negocio pues no tiene nada que robar, porque la verdad es que no tengo nada de valor. Por lo visto, según la Guardia Civil, dice que son dos bandas. Una que es la de aquí del pueblo, por decirlo de alguna manera, y otra es la banda de, una banda de fuera que hay intenerantes, que tiene algunos robos ya por la zona de aquí de... Y se están aprovechando las horas de confinamiento y de cierre. Sí, porque normalmente no suele haber nadie por las calles. Ellos campan a su ancha y, hombre, con el beneplácito de que como no hay nadie, pues ellos actúan impunemente. Tampoco se libró el bar la campana. La caja registradora, lo que es el cajón y el táxi. Se ve que no pudieron quitar el táxi de la caja y se llevaron las dos cosas. Y la máquina recreativa que la hicieron. Echa pedazo en el suelo. Con todo, pretendían llevarse el dinero, claro. Bueno, el dinero se lo llevaron, claro. Se lo llevaron. ¿Cuánto tiene valorado usted más o menos las pérdidas? Yo no sé lo que es, pero sobre yo, unos 5.000 euros, así más o menos. Aquí, yo es la primera vez que escucho esto. Así, un robo de otro, es la primera vez. Hace cuenta que son muchas horas muertas las que hay en la noche. Muchas horas cerradas, solas. La calle está sola, no hay nadie en la calle. Entonces, claro, yo creo que ahí se aprovechan ellos más. Ana también se llevó un buen susto. El congelador estaba abierto, sacado la caja de pulpo, sacado la comida, las botellas de tinto han desaparecido. Botellas de licor, no pudieron abrir las rejas. Fue por las rejas, fueron sacando botellitas, botellitas. O sea, ellos pretendían sacarlo por aquí. Claro, pero estaba cerrado. Entre lo que se han llevado de comida, lo que se te han llevado de la caja, ¿cuánto calculas? Los comerciantes se echan de menos más vigilancia, ya que ahora en plena pandemia cierran antes y las calles están más tiempo solas. A unas horas, en que tendríamos que estar todo el mundo en nuestras casas. ¿Cómo es que no hay nadie que pueda controlar los movimientos que hay de noche en el pueblo? Yo no lo sé, no te puedo decir. Un par de vueltas por las noches, determinadas horas de la noche, para que no pase esto. O para que por lo menos tengan un poco más de miedo a la hora de salir a la calle, como si la calle fuera suya, ¿no? Y los negocios también. La Guardia Civil ya está tras la pista de los ladrones de Campillos. Diego, ¿qué crees que se le va a poner a Manuel cuando le den por la sorpresa? No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Le va a impactar, seguro. ¿Qué le queréis agradecer a Manuel? ¿La entrega hacia vosotros? Hacia nosotros, hacia que no nos falte el trabajo. ¿Qué tiene Manuel de admirable? El Manolo que es una bellísima persona. Una empresa montareña que reconoce así la gran labor de su jefe. De Manuel, ¿qué se lo esperaba o no se lo esperaba? No, no me lo esperaba nada. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Pero déjennos que pongamos un poquito de sosiego, solo unos minutos de sosiego, con música de la buena, música de Andalucía. Escuchen esto. ¿Por qué esta flamenca de Sevilla en directo desde las calles? ¡Gracias! 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 Sonó tan flamenca como la Orquesta Flamenca de Sevilla, con la que nos encontramos ahora mismo a las puertas de la Fundación Rafael Bellido Caro. Y todo gracias a ella. Ahora mismo estamos con Gracie del Chad, que es la directora de esta orquesta que ha conseguido que instrumentos tan clásicos como el violín o el violonchelo suenen a flamenco. ¿Cómo lo has hecho, Gracie? Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? Pues bueno, porque siempre el flamenco ha sido una pasión para mí y eso ha añadido a la formación que he podido adquirir en el conservatorio desde pequeña, desde que tenía 11 años, pues la verdad es que todo me ha llevado a quererme especializar más en el flamenco y con mi acompañante el violín. Gracias, y por ejemplo, ese violín, ¿cómo consigues que suene como un rasgueo flamenco, por ejemplo? A ver que lo escuchemos. Mira, mira, Modesto. No es el único sonido, acorde flamenco que tenemos, Modesto, porque por ejemplo, Fernando, ¿cómo haces que ese violonchelo suene como un taconeado? No sé, cuéntame, ¿qué es lo que consigues? Podemos intentar buscar un alzapúa, por ejemplo. A ver, vamos allá. Por ejemplo. Qué maravilla. Bueno, ¿hace cuánto empezasteis con la orquesta de flamenco de Sevilla? Gracias, cuéntame. Pues hace aproximadamente un año, o sea, estamos desde 2019 y bueno, ya hemos hecho nuestro estreno en el Teatro Tábora en octubre del año pasado. Y ahora pues tenemos próximamente conciertos el 7 de febrero en el Teatro de Triana. Y nada, con muchas ganas de poder otra vez mostrarnos con el público en una situación mágica como tuvimos en octubre. Fíjate, Modesto, porque además a ella mucha culpa de lo que estamos viviendo hoy aquí en directo tiene su padre, Manuel del Sar. Sobre todo en el flamenco, me contaba, ¿no, Manuel? Sí. Bueno, ella en casa siempre ha vivido el flamenco, que es una de mis pasiones. Y bueno, efectivamente, como ha dicho, es una gran violinista y eso ha sabido, pues llevarlo al campo del flamenco y la verdad es que hace maravilla. Bueno, pues nos quedamos deleitándonos con las voces de las cantantes también, que quiero seguir escuchando, Modesto, a seguir improvisando en este arte. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos allá! ¡La orquesta flamenca de Sevilla! Y van a hacer escucharlo, ¿verdad? A todos, a todos. Han salido a la calle solo unos cuantos, como corresponde en esta fecha, pero ya les aseguro que da gusto escucharlos al completo. Mucho más del gusto que ya nos da escuchar esto aquí en directo desde Castilla. Bueno, vamos a la meteorología. Vean el Guadalquivir por Jaén, que ha vuelto a desbordarse por el deshielo y ha dejado incomunicado Cotorríos y Loma de María Ángela, dos pedanías de Santiago Pontones. Es la segunda vez que ocurre en el último mes y medio como consecuencia del temporal y la subida de las temperaturas. El gran beneficiado, el pantano del tronco, del tranco, perdón, que recoge toda esta agua. Vamos a ver cómo está el mapa previsto para mañana. Ahí lo tienen, poco nuboso en la costa mediterránea, intervalos nubosos en el resto, brumas y nieblas en el interior, vientos flojos y variables en el interior, temperaturas mínimas más bajas y máximas en ascenso. Vamos al detalle, comenzamos por Cádiz. Marina, cuéntanos. Pues aquí en la provincia de Cádiz hoy hemos tenido nubes y algo de lluvia. Mañana va a seguir el cielo también nublado, sobre todo por la mañana, pero ya se descartan precipitaciones y parece que por la tarde se van a abrir grandes claros. Va a haber niebla matinal, sobre todo por la zona del interior, como ha pasado también hoy en algunos puntos de la provincia. El viento va a ser variable, va a soplar el poniente aquí en el estrecho con bastante fuerza por la tarde y en cuanto a las temperaturas van a ser bastante altas para esta época del año. Vamos a tener 14 grados de mínima en la capital, 18 de máxima también en la capital, subiendo hasta los 20 de máxima aquí en Algeciras. Vamos allá. Los que habían sacado los 6 de cuello alto y esos abrigos caros que no sabíamos cuándo utilizar, otra vez a guardar los abrigos. Bueno, ya veremos, no se precipiten que todavía queda invierno. Almería, Mar Gutiérrez. Bueno, yo voy hasta con la camiseta térmica, pero es que piensa que estamos en el paseo marítimo de Almería y hace una hora había gente bañándose en la playa. ¿Qué me dices? La verdad es que ha subido bastante la temperatura. Sí, 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 ha subido mucho la temperatura, pero yo pienso ya que es excesivo, pero sí, sí, sí. Hay gente que hace una hora se ha bañado en la playa y hay gente que todavía está en la arena. Bueno, las temperaturas siguen subiendo, cada uno tiene su termostato, yo sigo siendo friolera. Mañana tenemos en torno a 20 grados de máxima, 12 de mínima. En la zona del interior también suben las temperaturas. Es verdad que este mediodía hacía ya calorcito, que apetece ya un paseito y determinadas cosas con mascarilla y medida de seguridad, pero yo hasta para bañarme todavía no me llega al cuerpo. En definitiva, el viento que nos ha dejado ya y que sí que va a continuar en el interior, pues ya te digo, bonanza climatológica que está aprovechando la gente que tenía muchas ganas de buena temperatura. Me quedo con esa frase de Marc Gutiérrez, cada uno tiene su termostato, sí, señor, y lleva toda la razón, ¿verdad? Carmen Ramos, Córdoba. En Córdoba estamos más que preparados ya para esa subida de temperaturas que va a contrastar claramente con lo vivido en semanas anteriores. Máximas, atención, y no me equivoco, de 21 grados al menos en la capital y mínimas que rondarán los 10 grados. Vamos a tener más nubosidad, más nubes, hay muy pequeña posibilidad de precipitaciones porque lo que va a predominar y de lo que todos vamos a hablar de aquí hasta final de semana va a ser de esa subida del termómetro que rondará durante todos estos días los 20 gradazos. Bueno, no se pierdan el reportaje de homenaje que viene hoy de Córdoba, lo van a disfrutar. Vamos a Sevilla con Teresa Nuñez, esta vez lo digo bien, no me equivoco, Teresa, dice Marta que contigo nunca, me equivoco. Cuéntanos. Ay, eso de verdad es pelusa de compañera, de mi agaporni favorito, que ya sabes, Marta González, que le mando un besito desde aquí, que hay amor entre compañeras. Y más amor va a haber porque las temperaturas suben, modesto. Como decía Carmen Ramos, que hasta los 20 gradazos, pues aquí vamos a llegar a los 21 en el día de mañana. Parece que mañana miércoles se estabiliza el tiempo, nos dejan las lluvias esas que nos han estado acompañando durante las últimas jornadas y que aún a esta hora de la tarde continúan en algunos puntos de la provincia. Mañana, eso sí, vamos a continuar con cielos nubosos o cubiertos por la mañana que se van a abrir en claros, generalmente por la tarde. Vamos a tener grumas y bancos matinales y, como te decía, unas temperaturas magníficas para dar un paseíto. Eso sí, con muchísima prudencia y distanciamiento social, ¿eh? Y antes, por supuesto, del toque de queda, mínimas que van en defenso hasta los 12 grados y máximas, como te decía, de 21. Gracias, Teresa. Estoy deseando ver lo que me tienes preparado para el gastronómico de hoy, que me han dicho que lo llevas tú por delante. Me voy a preparar, ya tengo la mesa y el mantel que me ha traído Curro Romero, que acaba de incorporarse de sus inmerecidas vacaciones. Granada, Carmen, ¿qué tal para mañana? Mañana miércoles, Ecuador de la semana, y tendremos más nubes, sobre todo en el interior de la provincia de Granada, donde no se descartan precipitaciones, sobre todo durante la primera parte del día. Menos probabilidad de lluvia, menos nubes en el litoral, en la costa tropical y, sobre todo, por la tarde. Temperaturas, pues muy poco habituales por esta época. De hecho, hoy yo he tenido un poco de sofoco, ¿eh? De momento, para mañana, hablamos de máximas en Granada de 20 grados, que no está nada mal. Las máximas suben, las mínimas bajan un poquito, mínima de 8 grados. Granada, Granada, todos con Granada, especialmente en estos días. A ver si para ya de temblar la tierra, que ya tenemos bastante con lo que hay por delante, ¿verdad? Jaén, Carolina, cuéntanos. Modesto, qué cansada estoy, de verdad. Qué cansada estoy de decir... Sí, cansadísima, de verdad. Todos los días tengo que decir que hace mal tiempo, y de verdad que es agotador, pero es que tengo que decir la verdad, porque si no la gente se me echa encima. Mañana, desafortunadamente, y aunque yo esté muy cansada, va a volver a hacer mal tiempo, no lo podemos evitar, es así. Va a llover, especialmente en la zona de Cazorla, pero a cambio van a subir las temperaturas. En Jaén Capital se espera una máxima de 17, una mínima de 11, pero aún así volverá a ser un día bastante gris, bastante pocho. Bueno, yo voy a decir lo que dicen nuestros metrólogos, ¿eh? Si llueve, no es mal tiempo. Si llueve, moderadamente, eso está bien, porque tiene que llover, es bueno para el campo. Pero tiene que hacerlo, como dicen, de toda la vida, como Dios manda. Ya veremos, Carolina. Gracias. Huelva. Adiós a la lluvia, ¿no, Lorena? Pues de momento decimos adiós a la lluvia y mañana lo que nos espera es un tiempo muy seco y con temperaturas bastante agradables. Increíble, pero cierto, porque mañana vamos a alcanzar los 22 grados de máxima y unos 12-13 de mínima. No está nada mal para el mes de enero en el que nos encontramos. Para mañana cielos prácticamente despejados, salvo algunas brumas y bancos de niebla a las primeras horas de la mañana y viéndose el norte, que van a continuar durante toda la jornada, aunque eso sí, muy flojos en casi toda la provincia. Y de vuelvo a Málaga, para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados en el litoral, permaneciendo nubosos o cubiertos en el interior, abriéndose claros en general por la tarde y quedando los cielos poco nubosos o despejados. La máxima en torno a 14 grados en Málaga, perdón, la máxima en torno a 23, la mínima en torno a 14 grados. Y estando en Málaga, buena noticia en el día de hoy, porque estamos de enhorabuena, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin la declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional, algo que veníamos reivindicando desde aquí, junto con los vecinos de la zona durante muchísimo tiempo. La tramitación, iniciada hace ya cinco años, tiene pendiente todavía unos flecos, pero parece que el camino se despeja. Falta una segunda vuelta ministerial de confirmación, previsiblemente el próximo martes y después la aprobación en las Cortes. Por tanto, la Sierra de las Nieves se declara parque nacional. Continuamos en directo, disfrutando de Andalucía. Aquí nació María, es tapaleña y aquí lleva 70 años, regentando esto, un kiosco que podría tener ahora los días contados. Llevamos 70 años en el negocio, desde generación en generación. Esto lo fundó mi bisabuela y yo cuando lo cogí empecé a tramitar la licencia a mi nombre y fue cuando el ayuntamiento se puso en proceso para negármela. Para usted esto es más que un negocio, es todo una vida. Para mí esto es no un negocio, lo que yo llevo luchado en este kiosco. Así apoyan sus clientes a María y a Juan y toda una vida, regentando este kiosco que ahora podría desaparecer, pero se niegan. Enseguida nos cuentan por qué ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Ellos fueron los pioneros de la comida rápida, más sana y malagueña que hay. La patata asada. Mira cómo está. Ahí está. Se rompe sola. Jamón, aceituna, leche a maíz, queso rallado y carne de keba que está hecha a la leña. Ahí ya está la patata de keba terminada, que eso es un picasso. Una típica patata de aquí, de la costa del sol, que es la patata marinera. Y un poquito de atún. Un poquito por decir algo, ¿eh? Muy bueno. Ahí están sus langostinos. Toma ya, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Faltaría más. Ponemos nuestra tapadera. Ajá. Vale, para que esté lo más curioso posible. Marinera, casita o con kebab. Aquí no hay trampa ni cartón. Una buena patata y materia prima de primera para una comida rápida de mucha calidad, que llevan más de 30 años elaborando. Enseguida lo vemos aquí, en Andalucía Directo. Son algunas de las muchas cosas que tenemos que contarles todavía. Pero antes, quédense con este semáforo, porque quien más y quien menos se queja de lo poco que tarda un semáforo en verde, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que como este, en Andalucía, poco. ¿Saben ustedes cuánto tarda en verde este semáforo? ¿Cinco o seis segundos? ¿Cinco o seis segundos? Vamos, que se te coge un poco despistado, las pitadas atrás te dejan muerto. Vean esto. ¿Qué opinan ustedes del amigo semáforo que tenemos delante? Que tarda muy poco. Sirve de poco. ¿Pero poco cuánto es? A ver... Cinco segundos. Es un visti no visto. Parpadeo y está cambiando. ¿Cuánta prisa traen ustedes? ¡Hola! Si tenemos tiempo para hablar, para charlar, para contarnos nuestra vida. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la tela de WhatsApp del semáforo? Y para que vean que nadie miente, lo vamos a comprobar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Alguna vez lo ha perdido por estar un poco distraído? No, por eso no, porque hubiese algún vehículo delante. Normalmente salen dos. Ya hay quien se mete porque tardan en salir los demás, pero ya te pillan rojo. Yo normalmente me espero que hubiese... No tengo dinero para pagar la multa. Pues vale esperar, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia, claro que sí. No queda otra. ¿Y venís de prisa? También. Las prisas volantes nunca son buenas. Por eso yo cuando había trabajado hubo más una hora antes. Pero impacientes siempre hay. Siempre los habrá. A la vista está. Va a salir la primera. Caballero, yo creo que por la distancia que hay entre usted y el semáforo, una vez que cambie de color, no le va a dar tiempo. Vamos a comprobarlo, venga. Sí, venga, hasta luego. Imposible, ya se le cambió. A Paco le ha dado tiempo a ponerse la mascarilla, a bajarme la ventana, a hablar conmigo de los problemas de la vida, que el semáforo sigue en rojo. Sí, queda un poquito, le queda un poquito. Tiene que venir los de ahí enfrente, para que se ponga en verde. Chicas, dos coches tenemos por delante, ¿nos dará tiempo a pasar el semáforo en verde? No. No. No, para nada. La verdad que no, porque tarda tela, ¿eh? Y ahora va a ver usted lo que tarda el verde. De hecho, le entretengo con esta pregunta y ya me parecen... Vaya. Se lo saltó. Se lo saltó. Porque, por ejemplo, ahora mismo que tenemos un coche delante, es casi imposible que a ti te dé tan bien tiempo. Nada, pasa ese coche y se acabó, mira. Vamos, que tú casi sí que ni lo intentas, ¿no? Nada, ni lo intento, ya va para el siguiente coche. Esperanza, usted de hecho se niega a ponerse detrás, se pone a la par del otro coche para que también le dé tiempo. Es que no da tiempo, claro. No da tiempo absolutamente nada, cero. Ya por lo que ve usted es veterana y sabe cómo hay que hacer. Sí, sí, ya lo conozco, ya lo conozco, sí, sí. Siempre me pongo aquí. La mayoría de la gente se lo salta, de hecho. O sea, cuando, si observáis, el que viene detrás mía se lo va a salta. Ya lo he venido. Se lo va a salta en verde rojo. Porque yo ya, cuando acabo de pasar, me lo paso amarillo. Si no, vas a ver. El siguiente tiene que ser muy prudente, si no, pero ya veo que está calentando motores. Mira, yo ya, por ejemplo, ya no lo puedo pasar. ¿Qué te he dicho? ¿Qué se le ha pasado? En definitiva, que mejor pensárselo y venir andando. Sí, sí, mejor venir andando. Para que esperar el cenar, pero que durar muy poco, venir andando. Ya, que son seis segundos en la dilatadísima historia de un programa como el nuestro, que ya alcanza 23 años, ¿verdad? Que estamos celebrando durante el mes de enero y que cuando llega esta hora, pues eso siempre supone que estamos viendo cómo estábamos en aquella época, hace 23 años. Porque, por ejemplo, el rey, Felipe VI, entonces príncipe, se hizo esta fotografía con Issa Santiago, entonces productora de Andalucía Directo, que le dio la mano. Quiso darle un reloj, pero no pudo ser, le dio la mano y ahí queda constancia de este hecho histórico en Andalucía Directo. Juan Galvín, actual técnico de sonido, es el que está poniendo el sonido a mi micrófono ahora mismo en la mili en San Fernando. Javier Ortega, está con nosotros de iluminador, los que se ponen detrás del puesto de edición en control. El equipo de Granada de la época con Silvia Sánchez, actual directora de Comando Actualidad. Y Allende los Mares, desde Perú, Johan Otoya, fiel seguidor de Andalucía Directo desde Lima, mandamos un abrazo a este admirador y Plácido Quesada, este infante, guapísimo, editor de Andalucía Directo, que está igual, si lo vieron ustedes ahora, está exactamente igual el tío, no peina ni una sola cana. En fin, que estamos muy felices de seguir con vosotros después de 23 años en antena. Muchísimas gracias por tanto cariño y por tanta fidelidad. Bueno, hace 32 años, más todavía que cuando empezó Andalucía Directo, apareció en Málaga un negocio por entonces inaudito, la casita de la patata, le llamaron, y consistía en despachar patatas asadas bien aderezadas con muchísimas posibilidades de sabor, pero surgieron competidores, se quedaron finalmente en las ferias y el COVID acabó con el negocio familiar. Hoy el hijo y el sobrino de aquellos emprendedores lanzan esta nueva oferta gastronómica. Fue en Girola. Recién cogidas del campo estas patatas ya buscan el calor de un buen horno. Antonio, siempre con patatas en la mano. Siempre hay que ir con las patatas, por supuesto. Hace ya una fecha de año y las papas no las veo por nada del mundo. Vamos a hacer un poquito de patatas asadas para que vea la gente lo que es comer comida rápida, saludable. Son patatas contundentes, grandes. Sí, claro que sí. Son patatas que son clasificadas, nos vienen en tamaño más o menos entre 550 y 600 gramos. Suelen tardar entre 45 minutos y una hora en hacerse las papas. Vamos a empezar a meter estas patatas. Vamos a pegarle un calentón y asarlas y vamos a sacar las otras patatas que ya están preparadas. A ver. Mira, mira, mira qué pinta, mira qué pinta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por ejemplo, esta ya está hecha. ¿Esta ya está hecha? Esta ya está preparada. Mira cómo está. Ahí está. Se rompe sola. ¡Qué buena! ¡Qué tierna, eh! ¡Sí! Y como hecha humo. Sí. Este tiene que salir así, sin hechita. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de regalo. Y esto está para dársela a mi compañera para que ella termine el proceso. Pues vamos a empezar a hacer una patata que nos han pedido, la patata que va. ¿Vale? Venga. Le echa el alioli, que es uno de los ingredientes básicos e importantes de nosotros, ¿vale? Que es una tradición que lo llevamos haciendo hace, y por igual, hace ya 30 años, jamón, aceituna, le echa maíz, queso rallado y carne de keba que está hecha a la leña. ¡Qué barbaridad! Va bien cargada, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Ahí está ya la patata de keba terminada, que eso es un picasso. El siguiente pedido que va a ser una típica patata de aquí, de la Costa del Sol, que es la patata marinera. ¡Patata marinera! ¡Ahí va! ¡Venga! ¿Cómo es, compañera? Un poquito de atún. Un poquito por decir algo, ¿eh? Bueno, su boca de más. Y ahora lleva su gambita, que bueno, que no son gambitas, son langostinos que nosotros mismos cogemos, la compramos fresca, la pelamos, la cosemos y la echamos a la vitrina para que esté lo más fresco y lo más sano posible en la vitrina. ¡Venga, vea! Ahí están sus langostinos. Toma ya, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto, faltaría más. Desde este envase que hemos creado, ¿vale? Ponemos nuestra tapadera, ¿vale? Para que esté lo más curioso posible. Y ahí se queda. Pioneros en la Costa del Sol desde 1989. Gracias, chelo. Y esa chelo que está ahí es la que tenemos aquí también, que ha puesto muchísimas papas también. Muchas, muchas. En esa época que cuando empezamos la patata era muy simple, se comía muy simple, con sal, pimienta. Tú sabes que los extranjeros, los ingleses y todo eso comen la patata con mantequilla, con queso. Bueno, pues nosotros, mi marido, que era una persona que va a estar trabajando toda la vida en la hostelería y sabía de salsa, sabía que había... a él sabía que darle otro cambio, otro... avanzar. No nos podíamos quedar hasta avanzar. Y ya empezamos con la patata marinera, ponerle a hacer la patata roquefort. Fíjate que aquí estáis ya en el periódico en el año 93, el boom de la patata. Sí, correcto. Aquí estamos ya en el año 93, que bueno, aquí tenemos al primer artista, que gracias a él, estamos donde estamos y está la patata donde está también, que es mi tío Juan, ¿vale? Los precios en pesetas, ¿eh? Sí, eso en pesetas. Brava, 400, mantequilla, queso, 450 pesetas. La cantidad de gente que teníais esperando para comprar, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, hoy por hoy sigue la gente, sigue la gente buscándonos. Buenas patatas y mucho corazón, es lo que hace falta, y eso lo tenéis vosotros de sobra. Así que enhorabuena, familia. Muchísimas gracias. Por muchas patatas, se ha llamado. Sí, vamos. A toda Málaga y a toda Andalucía entera. Gracias a ellos, la patata ha encontrado su sitio en el reino de la comida rápida. Es mucho más saludable y ligera, y no necesita marketing ficticio, porque la materia prima no engaña. Está rico, ¿eh? Magnífica idea. Que hoy compartimos con todos los andaluces. Bueno, hoy es posible que se vea en algún ayuntamiento de Andalucía que se ilumina de rojo. Si es así, sepan ustedes que es porque se están sumando a la visibilidad de una enfermedad infantil extraña, que desde hoy va a ser menos extraña, porque la vamos a compartir con todos los andaluces. Nos escriben desde Torre Don Jimeno, en Jaén, donde este fiera, este pequeño Hugo, es todo un ejemplo de superación y lucha por la vida. Y ustedes deben conocerlo, porque conociendo su historia y la de su familia, vamos a ayudar a muchos andaluces que lo pasan mal a cuenta de esta enfermedad, que como en tantas otras ocasiones, pues encuentra poca salida por el momento. Abril todavía no sabe que la lleva el conductor más experto, uno que ha tenido que conducir sin carné ni frenos. En Jaén, cuando me van a hacer una revisión, me dicen, tú eres el famosillo Hugo, el del Kawasaki. ¿Por qué te dicen eso? Por el Kawasaki que tengo. Es una de las llamadas enfermedades raras, se la diagnosticaron cuando era un bebé. ¿Tú tomas muchas medicinas? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Qué tienes que tomar? Pues Sintron, la pastilla, luego también tengo que tomar los Sartank, el Betty Love. ¿Cuántas pastillas en total tomas cada día? Pues ocho. Bueno, pero además de ser un niño con Kawasaki, me imagino que eres un niño al que le gusta hacer un montón de cosas. ¿Qué cosas? Pues tocar la guitarra, me gusta mucho jugar videojuegos. Sí. Y jugar con mis primos. ¿Qué base de mayo? Pues guitarrista e informático, eso es lo que no me gustaría. Hugo habla del futuro y su madre nos dice lo mucho que eso significa para ellos. Y a nosotros cuando los médicos nos decían, es que no puedo ni pronunciar esas palabras, cuando nos decían los médicos cosas, nosotros le decíamos que no, que no, que nuestro hijo iba a vivir. ¿Tu hijo tuvo un infarto a qué edad? A los dos años. ¿Cómo asumes una madre? Horroroso, horroroso, porque claro, infartos hay en personas mayores y se sabe cómo actuar en personas mayores. En niños, gracias a Dios, hay muy pocos. Entonces, claro, era todo miedo, todo miedo, todo miedo y todo miedo. Vamos, es que nosotros siempre decimos que tenemos un ángel en la tierra y entonces estamos orgullosísimos de él. Y vamos, nada más que le damos las gracias a Dios y a la vida por tenerlo y porque nos lo haya dejado. Su tía Ana se emociona mientras le ponemos el micrófono. Ya sabe que lo que va a contarnos es importante. Ana, he visto que te emocionas ya cuando te están poniendo el micro. ¿Por qué? Sé que porque fue algo muy duro, nuestro milagro, y que nos da fuerza. Un infierno. Es algo, llega una revisión y el... ¿Qué no? ¿Qué supone Hugo y Abril para ti? Mi luz. Mi luz, además, hay momentos que es mi alegría. Hoy es el día para la concienciación del Kawasaki. Torredón Jimeno ya está listo. Se va a iluminar el ayuntamiento de rojo y las farolas que tenemos alrededor. Se diagnostica normalmente a niños menores de 5 años. Es una inflamación de las arterias. Cuando se complica, puede dañar el corazón. Hugo nos ha dicho que de mayor quiere ser guitarrista informático, pero su gran vocación la tenemos todos clara. Para mí lo más importante es que sea feliz. Hugo es un niño feliz porque ya ha aprendido lo más importante. Si te caes, te levantas. Nos ha encantado. Un abrazo para esa familia y para todos los que estén pasando por lo mismo. Aunque suene mal decirlo, la pandemia no está afectando en negativo a todos. Hoy visitamos una fábrica de productos de limpieza que ha aumentado un 20% sus exportaciones y ha multiplicado su producción desde que extremamos la higiene personal y en casa. Están aquí, en Andalucía, en la provincia de Huelva, en Hinojos. Desde que se inició la pandemia, sus ventas se han multiplicado. Su producción no para de crecer. Fabricamos fregonas, balletas, esponjas, de todo. Estamos hablando de una de las grandes fábricas de productos de limpieza y de higiene personal y se encuentra aquí, en Hinojos. En los últimos meses llevamos más de un 20% de aumento de la producción respecto a otros años. Aquí sacamos al día, como podéis ver, más de 140.000, 150.000 unidades de productos terminados para distintos clientes, tanto nacionales como internacionales. Es un aumento bastante importante. ¿Se ha notado el volumen de trabajo? Sí, bastante. ¿Y se ha contratado también más personal? También, también. ¿De dónde eres? De aquí, de Hinojos. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Pues en el total de la empresa estamos hablando de más de 200 trabajadores. ¿En su mayoría mujeres, al parecer? La mayor parte, en la parte de producción, en oficinas, en el equipo, la mayor parte son mujeres. María, qué destreza, ¿eh? Sí. Son muchos años ya. ¿Cuántos años la empresa? Casi 20. La verdad que estamos contentas, las cosas como son. ¿A dónde van todos estos estropajos, María? ¿Esto es el cajo? Aún es parte del mundo. Fregonas, valletas, estropajos y productos de higiene personal. Desde Hinojos han conseguido abrirse a distintas partes del mundo. Unos datos muy positivos, fruto del trabajo y de utilizar herramientas tan útiles como Extenda. Desde hace años que en Ubaria colabora con Extenda, como sabéis, la agencia andaluza de promoción exterior, que ayuda a las empresas españolas a internacionalizarse, a su proceso en el exterior para la internacionalización. More than 40 years of experience guarantee our products and services, offering more than 1,500 articles and producing 65 million units per year. Carmen, ¿y de qué manera nos ayuda? Pues de muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, a nivel consultoría, a nivel reuniones de agendas con clientes, hemos hecho con ellos también algunas formaciones. Entonces, en todos estos sentidos, Extenda es una herramienta muy práctica para las empresas, tanto para las que comienzan como para las que también ya llevamos años en esto de la internacionalización. Arabia Saudí, Rusia y a toda Europa. 40 años de historia y de trabajo que la convierten en el mejor ejemplo de una empresa que se encuentra en pleno crecimiento internacional. 31 minutos sobre las 7 de la tarde, como decían los clásicos de la radio, y a esta hora hay muchos controles en distintos puntos de Andalucía, en los accesos a muchas localidades en las que la tasa de contagios de COVID-19 es elevada. Estamos en uno de estos controles en Málaga, en el Rincón de la Victoria, que se cierra a cal y canto, si es que no hay motivo para entrar o salir. Ana Rufián. Pues efectivamente, y lo estamos viendo en directo, Modesto, estamos viendo cómo estos controles aleatorios, que van enfocados a precisamente eso, ver que se cumple la normativa, sobre todo en cuanto a la movilidad, pues se instalan en rotondas como esta. Es uno de los accesos al municipio malagueño de Rincón de la Victoria, y vemos cómo sí que algunos coches pueden pasar, pero lógicamente hay otros que tienen que justificar por qué están entrando o saliendo de este municipio. Precisamente tengo aquí a uno de los policías locales que está al cargo de este dispositivo, que se acaba de montar hace unos minutos, Antonio Jesús. Un control aleatorio, ¿no? No todo el mundo tiene que parar. Es un control aleatorio en el cual comprobamos o miramos exactamente lo que es la documentación, en concreto el justificante que puedan traer las personas que vengan o que sean desde Málaga hacia el municipio o desde Vélez hacia el municipio, por el cierre perimetral en el cual tenemos. Claro, lógicamente ahora no se puede entrar ni salir de Rincón de la Victoria, de otros muchos municipios de Andalucía tampoco, sino es de forma justificada. ¿Qué es lo que nos valdría para poder entrar o salir, por ejemplo, hoy de un municipio como Rincón de la Victoria? Pues en un principio un justificante de la empresa, un justificante bien de un centro médico, de un traslado a un centro médico, o bien un desplazamiento justificado, una asistencia a una persona mayor, que inexcusablemente esa persona tuviera que desplazarse o poder salir del municipio. Vamos a intentar acercarnos un momento para ver esta persona. ¿Qué documentación le ha enseñado? El DNI. ¿Y vives aquí? No sé si puedo preguntarte. ¿Y vives aquí? Sí, no hay rincón. O sea, que ningún problema, ¿no? Para poder moverte al menos en este municipio. ¿Sabes que no puedes ir, por ejemplo, a Málaga o a Veles Málaga? Vengo de trabajar de Málaga. Perfecto, o sea que tienes tu justificante, vas tranquila, por tanto. Justificante y todo, sí. Bien, muchas gracias. Pues es lo que se controla, Modesto, que todo el mundo que entre o salga de un municipio que está cerrado perimetralmente, pues lógicamente tenga una justificación. Aún así, pues como decíamos, no son controles aleatorios, pero sí que es verdad que nos dice la policía que tanto en estos días como en la anterior... Claro, eso es lo que yo le estaba preguntando, que sí que es verdad que nos dicen que hay gente que lamentablemente se salta esas restricciones. No sé si es el caso, Antonio Jesús, ¿todavía no habéis puesto ninguna multa? Hoy no. Hoy no, pero se ponen multas, ¿la gente incumple las restricciones? Sí, suelen, desafortunadamente suelen incumplirlas, porque este fin de semana en concreto pues alrededor de 80 sanciones se han... ¿Cuál es la más alta que han impuesto que él recuerde? Pues excusas, pues varias, varias. Primero que son del municipio, sin serlo, que vienen a visitar a un familiar sin tener un motivo justificado, que vienen a un centro médico en el cual no le corresponde. Me preguntamos, de hecho, ¿a cuánto asciende la sanción más alta que habéis puesto vosotros como policía local de Río? Pues empiezan, oscilan de entre 300 y 600 euros dependiendo del tipo de sanción. Dependiendo del tipo de sanción. ¿Y estos controles nos los podemos encontrar en cualquier momento, a cualquier hora del día? Sí, porque el plan de seguridad que tenemos ahora mismo, estipulado por el cierre perimetral que tenemos, pues en todos los accesos al municipio, normalmente a partir de la fecha que se confinó el municipio, se lo pueden encontrar. Bueno. Claro, es que hay que cumplir las restricciones. No sé si nos podemos acercar. Este caballero también es de Rincón. Sí. ¿Todo correcto? Sí, sin problema. ¿Qué le parecen este tipo de controles, que de repente no los encontramos en cualquier lugar? Ah, pues muy bien, estupendo. La mejor forma de ir controlando a la gente. Claro. Los conductores, por regla general, lo entienden, pero bueno, lo que decimos. No hay que entrar o salir de municipios que están cerrados perimetralmente sin justificación porque podemos encontrarnos controles como este. Está pasando en muchos puntos de Andalucía a esta hora de la tarde, como es lógico. A partir de las 12 van a cambiar mucho las cosas en toda la comunidad. Ya lo han visto, por ejemplo, en Almería y en tantos otros sitios. Vamos ahora a Montoro, a Córdoba, para compartir con todos ustedes algo que no es usual. El homenaje que le da la plantilla de una fábrica a su dueño. Se trata de Manuel, que empezó haciendo muebles con 14 años y que ahora, a pesar de la pandemia y de que están especializados en muebles de residencia o que estarán sufriendo lo suyo, ha conseguido mantener a flote la empresa y no despedir a nadie. Fíjense lo importante que es todo esto. No nos extraña este homenaje. Diego, ¿qué crees que cara se le va a poner a Manuel cuando le dé por la sorpresa? No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Le va a impactar, seguro. La plantilla se ha mantenido durante todo este tiempo, ha hecho un gran esfuerzo. Sí, sí, sí. Y además ya vamos, pues, desde que empezó la pandemia esta también, esforzándonos mucho con la gente que lo ha necesitado. ¿Qué le queréis agradecer a Manuel? ¿La entrega hacia vosotros? Hacia nosotros, hacia que no nos falte el trabajo. Manuel lleva 30 años dedicándose a fabricar mobiliario para residencias de mayores, residencias infantiles. Él no sabe que hoy su plantilla le quiere dar las gracias porque está haciendo un esfuerzo titánico por mantener estos puestos de trabajo en este año tan difícil de pandemia. Carpintero desde los 14 años, empezando a hacer sillas. Bueno, siempre quiere superarte y quiere escoger y bueno, y quiere seguir para adelante con el proyecto que tiene y que quiere y que ama. ¿Cómo se ha afectado esta pandemia? Porque vosotros servís el mobiliario a residencias, a los lugares a los que no estaba permitido entrar. Ahora mismo la verdad que nosotros no podemos apenas repartir por el tema de que, bueno, están vacunando y bueno, la prioridad ahora mismo es que, bueno, las personas, ¿no? Que no entre el virus, la residencia y demás. Entonces, nosotros nos ha afectado bastante en ese sentido, ¿no? Y aquí tengo a toda la plantilla, él no sabe nada, con tarta incluida. ¿Le damos la sorpresa a Manuel a ver qué dice? ¿Eh? ¿Sí? ¿Están nerviosos? Vamos, 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 vamos. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Manuel! 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 En muestra y reconocimiento a toda una vida de trabajo, don Manuel Maduño Arcaide, por la bonita labor que hace hacia los que más nos necesitan. ¡Bravo! ¡Por aquí tenemos! Gracias por hacer la vida más fácil a nuestros mayores, a nuestros niños y a todas las personas que necesitan nuestra ayuda. Nuestra labor es un esfuerzo. Manuel era una gran persona con un corazón enorme, generoso, noble y, por supuesto, un gran empresario. Juntos seguiremos haciendo su día más llevadero porque ellos lo merecen todo, por nuestros mayores. ¡Bravo! ¿Qué tienes que decir, cuéntame? Qué bueno que sin ellos no somos nadie, la empresa no es nadie y que bueno, y que tenemos que seguir para adelante por muchos años y ya está, y trabajar. Han colaborado todos, todos mis compañeros, nuestro amigo Guillermo, y bueno, para... Hacerlo, para darme un chute de moral, de ánimo a todos. De ánimo, de moral y que bueno, que nada, que vamos a salir para adelante. Que esta empresa va a seguir elaborando ese mobiliario de residencias que va a acabar llegando a todos los sitios. Por supuesto que sí, como hasta ahora. Y nada, y que todos juntos sí que podemos. ¡De esta, feliz voto! Bravo, bravo, bravo. Bueno, esto que viene a continuación también les va a dar que pensar porque hay toda una movilización vecinal en la barriada malagueña del Palo en defensa de María Antonia y su nieto. ¿Qué tiene María Antonia y su nieto? Pues que es la quinta generación que regenta el kiosco de la familia que están defendiendo los vecinos. Se proyecta poner allí una glorieta, parece que esa glorieta pues trae como consecuencia que hay que quitar el kiosco y eso es lo que está poniendo en duda tanta gente que lleva toda la vida viendo allí el kiosco de Antonia. Mi padre y mi madre hace 80 años. Antes tuvieron el trabajo alquilado. Y luego mi padre, este viejecito, hizo este, que se le pidió permiso a obras públicas. Dijeron que sí. Y aquí hemos echado, ellos hasta que han fallecido. Mi hermana 8 años, después yo y ahora tengo a mi nieto. ¿Para usted esto es más que un negocio? Esto da una vida. Para mí esto es, no un negocio. Esto es una cosa que no existe porque aquí vienen muchas personas y se asombran lo que hay por dentro. Lo que yo llevo luchado en este kiosco. Llevamos 70 años en el negocio. Desde generación a generación. Esto lo fundó mi bisabuela. Y yo cuando lo cogí empecé a tramitar la licencia a mi nombre. Y fue cuando el ayuntamiento se puso en proceso para negármela. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Por qué tienen que eliminar el kiosco de aquí? Porque dice que va una rotonda y el río Movedad y quieren echarnos el kiosco y la vivienda abajo. Aquí hay un plan urbanístico que lleva más de 15 años diciendo que esto viene abajo. Porque yo tengo mi escritura, yo pago mi ITE, yo pago todo. Yo pagué hasta la licencia el mes pasado. Pero me dicen en urbanismo que es una vía no vial para poner ningún comercio. Pero yo pago mi impuesto como comerciante. Para vosotros es vuestro lugar de distracción. Para vosotros venimos aquí, un cafelito, un refresco, una taza. Aquí estamos toda la mañana de reunión. Y aquí estamos como en la casa. Y sería una lástima que echaran esto abajo. Una persona del palo en la vida hubiera dicho de tocar esto. Vamos, busca la solución que haya que tomar antes de decirle que echa esto abajo. ¿Tan arraigado está el kiosco en el barrio? Totalmente. Date cuenta que esto viene de generaciones atrás. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todos, en mayor o menor medida, han pasado por aquí, por este kiosco. Son muchas las vivencias y es mucha la tradición. El arraigo que tiene el kiosco de María Antonia para los que somos de aquí, los que sentimos realmente la barriada como nuestra. Juan, esto es kiosco, también funciona como bar, pero aparte es vuestra casa. Es nuestra casa, funciona como kiosco casa. Porque aquí, desde nuestro bisabuelo, hemos vivido todo en el negocio y en la casa. Veo que vendéis chucherías, refrescos, palomitas, gusanitos. Un kiosco bar con nuestras bebidas, nuestros refrescos. Y tenemos una clientela desde niños a mayores. Me duele mi madre, principalmente. Porque yo creo que nada más que hay que verla. En el 89 estuvimos a punto de ahogarnos, porque saltó, o sea, el río se desbordó y en aquel momento no molestó esto. O sea, no vieron el peligro que corría esto. Hoy es el día y no hay más sitio para hacer una rotonda, no hay más. Solamente está hecho. No lo veo lógico. Desde el ayuntamiento aseguran que esta actuación no es prioritaria y que podría tardar años en ejecutarse. Pero también señalan que el kiosco se ubica en una zona no urbanizada. Yo lo siento únicamente porque he echado aquí mis raíces. He criado a mis hijos, he ayudado a criar a mis nietos. Y esto es una pena, que mi niño tenga que borrar su cabeza y irse. Esta mañana, por la mañana, ha venido el señor Conde y me ha dicho que está en proceso de que me dejen aquí. Pero yo quiero un papel que justifique que no me van a echar aquí y que yo pueda seguir con mi negocio abierto. Pues ahí queda la cosa, en esta parte de la provincia de Málaga. Otro negocio con muchos años a sus espaldas y deleitando a los vecinos de la Jarafe Sevillano es el del restaurante en el que se encuentra Teresa con este individuo, que yo no sé si quiere hablar o no. ¿Tiene vida el individuo este, Teresa? Tiene vida, ¿no? Nos lo vamos a comer con arroz. De momento y por ahora, con un buen arroz. Yo te presento al protagonista del día, Modesto, Bogavante. Modesto, Modesto, Bogavante. Vamos a ver, ¿quiere hablar usted? ¿Algo que decir? De momento no habla, ¿eh, Modesto? Pero sí que va a hablar dentro de muy poquito, ¿no, Francisco? ¿Qué vamos a hacer con este Bogavante? Pues vamos a guisar un arroz con Bogavante. ¿Ojalá, ojalá? Vamos a empezar. Míralo, cómo es el bicho, Modesto. Señáselo a la cámara. Está totalmente vivo. Y lo vamos a empezar haciendo el fondo con el arroz. Que sí habla, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí preparadito. Mira, 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 todavía se mueve. Y cuando se pone rojito, se le pone mejor cara todavía. ¡Uy, qué bonito, eh! Ahora vamos a ver cómo se trincha. ¡Muy brilla, eh! ¡Mira, vamos a hacer un fondo de... ¡Mira, mira, mira! Hay que... Espérate. Que Francisco ha empezado ya, Modesto. Venga, que me lo cuentes, cuéntamelo. Yo me estaba peleitando con el Bogavante. Cuéntame los ingredientes. Poquito a poco. Los ingredientes, cebolla, pimiento, un poquito de ajo. Vamos a añadir una hojita de laurel. Ahí, el aceite bien calentito, ¿eh? Y ahora le vamos a añadir... Ahí que tenemos, además de Bogavante, que tenemos. Francisco, qué pescado para este arroz. Gola de langostino, almeja y rape. Vamos a preparar el Bogavante, lo vamos a ir trinchando en un momentito. A ver, a ver, que esto requiere de su momento. Fíjate, Modesto, cómo se trincha un Bogavante. ¿Qué se hace primero? Se le sacan las pinzas. Está luchando, ¿eh? Y ahora, a continuación, le quitamos el cuerpo. Y ahora se lo añadimos al fondo del arroz. ¿Ya está preparado? Fíjate. Eso, cuando se cuece y le sale toda la carnecita de dentro. Se lo echamos todo al arroz. Para que suelte el agüita y el jugo, se lo añadimos al fondo. Y se lo echa al fondo. Ahí, ¿mola? Angostino de rape. ¿Cuándo creas que tú esta receta viene conocido el arroz con Bogavante? Pero yo no sé si esta receta tiene un punto personato que lleva tantos años al frente de este restaurante. Yo llevo aquí 20 años. Pero aprendí a hacer el arroz en un restaurante en Sevilla, en la calle Arfe, en el restaurante en la isla. Ahí aprendí, de la mano de Alfaya, aprendí a hacer los arroces. Tanto el arroz con Bogavante, marinera, como en las paellas. Toco adentro. Venga, vámonos con el fondito. ¿El fuego tiene que estar fuerte todo el tiempo? Sí, hasta aquí. Mira, mira, esto no nos lo podemos perder. La cabeza. Le cortamos algunos restillos. Tiene la misma maestría que yo, cortando el Bogavante. ¿Cómo se nota bien los primeros que cortan? Una habilidad, vamos. Y abrimos la cabeza. ¿Cuántos años llevas ya cortando Bogavante? Porque esto se ve que es un arte, ¿eh? Unos 25 años. 25 años. ¿Y cuántos al frente de esta restaurante? 25 años. Aquí 20. Aquí 20. Que además es un restaurante familiar, ¿no? Sí. Esta es ya la quinta generación por parte de mi mujer. Ya es. Que es la quinta generación de la bodega Mateto. Especialidad en arroz con Bogavante y muchísimas más cositas que ahora os vamos a enseñar. Espérate, ¿esto cuánto tiempo tiene que estar aquí hirviendo con este sofrito? Tengo tiempo, esto unos cuatro minutos hirviendo. Que suelten un poquito de jugo el Bogavante. Le añadimos un poquito de salsa de tomate. Mira que eso ya va cogiendo color, ¿eh? Modesto, esto ya va cogiendo el color que queremos. Y ahora... Y aquí nos por da envidia, pero huele que alimenta. El arroz. Oye, ¿y alguna especia o esto no le hace falta especia niña? Esto es natural totalmente. No lleva nada más que su puntito de sal. No lleva nada de... Ni pimienta, ni lleva nada de orégano, ni nada de eso. ¿Como para cuántas personas, eh? Nosotros esta cazula la preparamos para dos arroz. ¿Para dos personas? Para dos personas. Normalmente se pomen, repiten dos platos, ¿sabes? Claro. Bueno, el último paso es... Echale el arroz. Pero yo quiero conocer, mientras que tú le echas el arroz a Carmen, Carmen, ven para acá. Porque Carmen es la mujer de Francisco que me contaba. Hola, ¿este restaurante de quién era? Bueno, esto es de los abuelos de mi madre. Por parte de mi abuela. De la madre suya, de mi madre. Varias generaciones, ¿no? Exactamente, él que lo fundó. Entonces era una bodega que era lo que había por aquí, por las Jarafes. Luego lo cogió mi abuelo, mi abuela. Era un lagar donde se pisaba la uva, se vendía hermoso, lo típico de aquí, de las Jarafes. Eso ya está preparado, tú que tienes mano también. Ya apuntó, vamos. Pues nos lo lleva. Que lo tengo que decir, el cocinero. El cocinero se ha quitado de en medio, Francisco. Yo quiero que nos llevemos ese bogavante, porque antes de irnos te voy a enseñar algunas especialidades, también modesto, de este restaurante, que no solamente tiene el arroz con bogavante. ¿Qué más tenemos, Carmen? Bueno, aquí hemos preparado unos platos, los más típicos de aquí, porque tenemos una carta grande. Pero bueno, los más... Podemos decir, los que más suelen salir. Date la vuelta, que yo quiero que disfrutemos de esto. Venga, Desperda, vámonos. Vámonos con el paso a los panaderos. ¿Qué platos vamos a ver ahora? Cuéntame, Carmen. Pues mira, aquí ha preparado. Mira, mira, ven por aquí, modesto. Ven, 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 ven. Carmen, que va tú muy rápido. ¿Qué nos ha preparado? Aquí ha preparado unas migas serranas con granada, casquitos de naranja, caquitos de jamón. Luego esto es una carrillada al vino tinto con patatas panaderas. Esto es un bacalao gratinado con una lioli de miel que hace Francisco. Estos son unas torrijas de pan brioche que prepara él, de postre. Y unas mil hojas de hojaldre rellena de nata. El día ideal para ponerse a dieta. Pero que yo te he dicho esta mañana que estaba a dieta. Venga, anda. Me como la roca un bocadante. Voy a hacer un poder. A disfrutarlo. Enrique Sánchez, cómete. No me puedes hacer esto. Venga, venga, vamos, hombre. Vámonos. Yo voy a coger bocadante. Madre mía, me voy a quemar la boca. Que se me escapa, que está vivo. Sí, sí, es verdad. Esto está muy caliente. Esto está caliente. Venga, vamos, esto. ¡Ahí está! ¡Oh!